Hola a todos, aquí Telo 22 de los 80, continuamos con Valkia Revolution. En el capítulo anterior estuvimos haciendo misiones de combate. ¿Es un saludo de unir? Que el pueblo estaba preocupado por el tema de si en realidad eran liberadores o si eran conquistadores. Vamos a ver la misión, porque ahora lo que nos toca es ir a la zona logística del enemigo. Se encuentra en Belgiev. Y en Belgiev en teoría va a estar la Erdis, el príncipe de Ipseria. Y posiblemente también me vamos otra vez a la Valkiria. He estado entrenando el tema de las skills, la paleta de skills de cada arma de los personajes que uso yo. Esperando de que esto me pueda ayudar más fácilmente al combate. Vamos allá. Nivel 44, yo los tengo nivel 40 más o menos. Los detalles de la base de transporte. El objetivo es la base en sí misma. Vale, pues entonces hay que atacar esta base. Vale, intenta agarrar fuerzas cuando ataca en adelante. Necesitamos que la fuerza principal asegure la base. Vale, o sea, tenemos que ir manteniendo el progreso. Vale, pues me quedo con los que tengo, nivel 40. Y vamos a tomar Belgiev. Por lo que se creería es que esto se convirtiera en un combate nocturno para atraer a la Valkiria. Julio 23. El ejército de Jutland atacó a la logística de los embajadores de la logística de Belgiev. Vale, atacaremos su zona de logística. También vimos una imagen de un gran general que no se ha fiado de la Aertis. Y que iba hasta ahí un poquito para encordiar. Que era el que tiene el parche en el ojo. Amlet, el príncipe. Ese es un gran peligro que el ataque. Focúrese en él. Ah, Pee-Pee, estás haciendo ese grumpy face de nuevo. Sara. Ahora, no sé mucho sobre, como, cosas de la guerra o cosas de la royale. No sé muchas cosas. Pero tienes que intentar ser más poderoso. Vale, vamos a hablar un poquito. Lo que le ha dicho al principio, mira, el príncipe. Dice, eres un peligro mayor que cualquier tanque. O sea, centranos en el ojo. Y de mientras vemos a Fifi que tiene una cara así como... Como que no está de mucho humor o como que está cabiz baja. Y le dice Sara, dice... ¿Por qué se está poniendo esa cara tan... Tan de gente mayor, anda? Dice, ¿por qué? Porque pone esa cara de mayorceta. Tienes que intentar ser como alta. O sea, como tener porte. O poder. O sea, tú eres una princesa. No soy así, pero tú... Tienes que... Eres de la belleza. O sea, como... Imponte. No pongas esa cara triste, ¿sabes? Como siempre, ¿sabes? En realidad. Tienes que actuar como prim y propiedad, princesa. Como esto. ¡Buenos! ¿Tienes que siempre así? Oh, nunca lo diré. No mirad a mí. Ahora, vamos, ¡vamos, vamos, vamos! O sea, Donald, podrás ser agarrado por el capitán. Silenamente. Bueno, vamos a ver qué hace. Actuar como siempre hace. A ver qué es lo que pasa. Y a ver qué es lo que pasa con la Aertis. Porque ahora sabe la verdad, Ofelia. Sabe por qué está haciendo esta guerra. Bueno, supongo que todas las trampas están puestas. ¿Todas las trampas están puestas? Uh, qué poco me gusta. Todas las trampas están puestas. No tenemos tiempo para la llegada de la Valkiria. O sea, que seguramente llegará. Pero de momento podemos inspeccionar como queramos la zona. No hay algo. ¿Estás en el juego? No hay niñez. No hay niñez. No hay niñez. ¡Intercepta al enemigo! ¡Oh! subiendo las skills. Quiero acabar rápidamente con el recomendante. Y aquí otro que va rápidamente. Quiero acabar rápidamente con los comandantes porque eran puntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es que está muy pesado! ¡Eso es que te hace muy pesado! ¡Apuntando de ganar! ¡Va a ir a por este comandante! ¡Vamos! ¡No te vas a dar un pardón! ¡Guerda! ¡Para la guerra! ¡Guerda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 Necesito más entrenamiento. ¡Ah! 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 Pero es que es lo mejor para subir la barra. ¡Ah! Mientras más tenga subida la barra de arriba, más rápido puedo atacar. Y si más rápido puedo atacar, menos me podrán dedar. O sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡A la barra deør over. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Está segura! ¡ eh cave 몸! ¡Ah! ¡Ah! Vale, pues Mira que pedazo rebota ahí A murder, Commander down Who's next On a search I'll focus on defense Out of my way I'm gonna attack Watch this Otro menos To move lejos 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 Pero bueno, tampoco por las cajas, si me llaman alguna más especial o algo... 8 enemigos. Muy bien, tengo la barra acá. Qué diferencia por el primero, ¿eh? Comencemos. ¡Más seguido! ¡Más seguido! ¡Más seguido hasta la noche! ¡Más seguido hasta la noche! Capitán! ¡Situación reporte! El enemigo está fuerte resistiendo, lo que está deteniendo nuestras fuerzas de avanzar. También hemos tomado gran daño. Así que ellos nos detenen todos lados. La noche viene pronto. ¡Más seguido! Nuestros trupe dicen que la Armada debería considerar retratar antes de... Están preocupados por la Valkyria. Sí, señor. ¡Hans! Me recuerda de nuevo lo que es este equipo. El equipo de la Ante-Valkyria, señor. ¡Suscríbete! Si aparece, nos vamos a manejar. Hasta entonces, nos vamos a seguir y apoyar la Armada principal. Ahora no es la hora de retratar. Sí, señor. Lo relaré en la double. Esa conducta se vuelve más humana. Vale, lo que han comentado es, cuando ha venido el informante, ha dicho que se están resistiendo duramente el enemigo y que están golpeando por todas partes. Y que como se están acercando la noche, las fuerzas principales se están preguntando que si podríamos considerar una retirada de momento. Entonces Sam le ha dicho, recuérdame nuestro nombre. Dice, la escuadra Ante-Valkyria. Dice, pues eso, si viene, nosotros nos encargaremos. O sea, que diles que no se preocupen, que ya estamos nosotros aquí. Y se haya marchado el chaval contento. Y dice, su conducta se está convirtiendo como un nombre. O sea, lo que pone abajo, ¿no? Que quiere decir que se está haciendo ya... Se está convirtiendo ya como un nombre. Bueno, vamos. Seguiremos cuanto podamos. O sea, vamos así de adelante. Vale. Dice un backup tank. O sea, hay que deshabilitar la escuadra de tanques. De la parte de atrás. O sea, de la retirada. O sea, hay que deshabilitar la escuadra de tanques. O sea, de la retirada. De la caja mapeta que las aca, cuales son las que vengan. O sea, hay que deshabilitar la escuadra de tanques. ¿Qué están deteniendo? ¡Dese a Dima! ¡Sí! ¡Dimitad buscando algo por el lado de aquí! ¡Ya losriedos! ¡Dimitad bueno! 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 ¡Dimitad bueno. ¡Dimitad bueno! Otro menos Guay Otro comandante menos Resto Otro menos Como trabajamos es loyano de la fuerza Comandante menos No teníamos el tanque Terrible, desculpe Cuidado, mi... ¿Qué estás... Conquistado Y eso me... Me da de pensar De que es una... Decaer a una segunda parte Como en los combates importantes contra la valquiria Osea que montaremos seguramente Una base y continuaremos O puede ser que aparezcan algunas imágenes importantes Que nos estén de vuelta a la ciudad Vamos a ver que es lo que ocurre Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y uno Bien, entonces Vamos a retirar y restock Dice... 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 Vaya... Vaya torpes Vaya... Vaya cutres con los que nos hemos enfrentado Y los demás están diciendo de... De ir a restaurar El tema de los suministros Supongo que tema... Como un bar, medicinas y demás Y eso que van a hacer Osea lo que estamos hablando Se parte por la mitad Hasta que llegue la noche ¿Vaya? Hans... ¿Qué ha sucedido con tu lindworm? Se murió ¿Qué? No me acuerdo el nombre de la chica esta Que siempre llevamos en el grupo La pregunta... Que le ha pasado a tu... No se que... Es un... Es un nombre con... Hecho... No existe... Pero creo que se refiere... A la montura que siempre lleva... Que es como una especie de vivión Osea dice... Ha muerto Cuando estaba en ruta ¿Entonces llegaste el resto de la camino aquí... En pie? Sí, señora Y vas a huffarlo todo el camino de vuelta Sí Es peligroso Deberías quedarnos con nosotros Mi, mi, señora Bridget Qué curiosa coincidencia Estaba unos momentos de decir lo mismo Yo misma Isaac le dice... Bueno, sí, sí... Que la discusión es una coincidencia Eh... Iba a decir... Lo mismo Supongo que para quedar bien Porque es un... Pedazo de chulo Isaac Bueno, querido chico... ¿Has escuchado a la dama? Yo... Un aristocrato... Un aristocrato... Un aristocrato... Si llaman... Te doy permiso para que me escoltes No... 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 No, sea muy tarde... Y le diga el primer armado Capitano... No puedes ser serio Él está correcto... Es... Es demasiado peligroso que se ponga en pie Gracias, todos... Pero es bien... Seré bien si sigo en las llaves Hans... Mientras que los demás se están diciendo de que se vengan con él Capitán ha cambiado la decisión y ha dicho que no Que se va a ir directamente a decir a los demás Que ellos van a venir para que se retiren Entonces se han quedado los demás diciendo que no puede ser demasiado peligroso La princesa se la queda mirando Yo creo que Ale lo que está pensando es que se van a ir a enfrentar directamente con la Valkyria Que tienen que luchar contra ella Y quizás es muy peligroso que esté con ellos No lo quiero decir así Yo creo que es eso De momento el chaval Hans dice que se siente muy orgulloso de ser el mejor corredor de todo Jutland Y que si sigue en las sombras y no se muestra por los caminos y todo lo demás Él no cree que vaya a tener ningún problema Y también dice que cuando un soldado recibe órdenes tiene que cumplirlas Cuento contigo Hans podría ser el verdadero héroe de esta guerra Cuando lo vemos de nuevo, deberías parar y comprenderlo Estoy seguro de que él se siente orgulloso De verdad Dice Hans podría ser el héroe de esta guerra Dice Hans bien podría ser el héroe de esta guerra Pues si lo llega a hacer bien Es muy importante Y entonces Miranda dice Pues bueno, pues cuando acabemos con todo esto Deja de quejarte Y hazle cumplidos al chaval Para que esté feliz Dice bueno, las preparaciones ya están acabadas Todo el mundo preparado para marchar Nos vamos a regrupar con la hermana principal Y vamos a esperar a que la Valkyria aparezca Cuando aparezca Una vez que nos regrupemos con el ejército Esperamos que la Valkyria aparezca Cuando aparezca Sí, escucharé a mi mayor habilidad Cuando aparezca Dice si, yo cantaré Con todas mis habilidades reales La haré lo mejor que pueda Cantaré Amlet agarró las palabras de Solomon Y esperaba la apariencia de la Valkyria Y como esperaban Que ese tiempo Lleguó muy pronto Bueno, Amlet hizo como Lo que le pidió Solomon Esperaba que apareciera la Valkyria Y la Valkyria llegaría más pronto De lo que pensaban Vale, pues tenemos aquí Un parón Que es lo que había dicho Y voy a grabar la partida Y la voy a grabar Aquí En En otro Aparte Y esto hacerlo bien Pues si acaso Porque como La Valkyria sea muy difícil Para vosotros Si no hayáis hecho bien grabaciones No podréis conseguir experiencia Yo creo que estoy entrenando Para la Valkyria Si le parece Vamos a dejar el capítulo aquí Solamente con esta batalla ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Un placer estar con vosotros Aquí todo el 22 de los 80 Nos vemos muy pronto Hasta luego gente Chao Chau 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 Chau